Enfermeras y técnicos del área de UCI del Hospital Guillermo Almenara de Salud realizan una protesta por la falta de medidas de protección para el personal y los pacientes. El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró hoy que lo aprobado por el Congreso de la República en torno a la inmunidad es un ardit para que los parlamentarios puedan seguir gozando de esta prerrogativa. El jefe de Estado además manifestó esta mañana que no tiene ningún temor de que se le retire la inmunidad. Una aprobación de una inmunidad completamente distorsionada, donde incluyen al presidente de la República. Miren, les digo a los congresistas, les digo a todos los peruanos, no tengo ningún temor que me quiten la inmunidad parlamentaria, no tengo la inmunidad presidencial, ningún temor, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad. Aquí y en cualquier parte, en toda mi vida como profesional, pero en toda mi vida como ciudadano, no tengo ningún temor. En entrevista para exitosa, el secretario del SUTEP, Lucio Castro, saludó la reforma aprobada por el Pleno del Congreso para dar al menos el 6% del PBI a la educación y lamentó las críticas de la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Lamentamos la expresión de la ministra de Economía que lo único que hace es acreditar lo siguiente, en su lógica de ahorro, la educación, la salud y la previsión social, que son derechos fundamentales que todo Estado tiene que asegurar, deben seguir siendo postergados. Y eso es lamentable. Y estamos contentos los maestros y consideramos que esta es una reforma histórica porque va a obligar al Estado a no desentenderse de esta responsabilidad y va a tener que asegurar el 6% del PBI para educación. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, Congreso sin brújula. Da marcha atrás luego que Martín Vizcarra le enmendó la plana.